y muy buenas de youtube aquí maxway comentando en un nuevo ataque de recaudador versus la alianza nike more que es la antigua flight versus black play bla 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 y se unieron y se funcionaron bueno mucho rollo mucho salió vamos con lo que sería en y doble ocra se ni sienta y ras este así que nada nos toca sadiático es el anillo una defensa random pero en sí buena defensa ellos iban con sobal que me toca muchísimo los huevos la verdad que odio esa raza por el simple hecho de los escudos ahí verificó que estaba grabando bueno lo que hace su jugada y pum no está mal sacó ahí un poquito estábamos con los chicos ahí en en discor bueno vieron esas dos cositas y repita random porque justo estaba grabando y no 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 se daba a ver si eso también se cayó ahí en medio de la pelea listo eso lo tengo que sacar del windows no sé qué anda acá el sadi hace la típica jugada de quitar pm lo dejaba sin pm al al gatito yo voy con la eni que la verdad estoy mejorando muchísimo de hecho me siento muy contento porque a ver un eni es creo yo una de las razas imprescindibles para perco y no tengo ni el mejor set ni todavía tengo lo que sería las últimas las mejores tácticas de nada ni hecho soy como siempre digo soy un noob lo reconozco y pero nada estoy mejorando estoy mejorando y está bastante está bastante guay así que bueno acaba el eni de ellos que también curaba es uno de los cenis por así decirlo más pero creo yo si no es ahí está con esta no sé ahora antes por ejemplo tenía idea de quiénes eran por así decirlo las mejores del cerro después podría hacer si les gusta traer un vídeo del top d de lo que sería el ladder de personajes en él en el servidor también vaya a ser que hay algunos capaz que no le interesa sacar logros y tener el ladder y todo pero pero sí son reconocidos o tienen nombre por ejemplo por el tema de que bueno pesa su nombre para mi opinión risi es uno de los mejores otras si no es para mí el mejor porque más allá de no sé si hace pvm o no no lo sé eso de hecho riso si haces pvm comentámelo en el déjamelo en la caja de los comentarios pero sí sé que tiene lo que sería cuando yo lo conocí a risi y empecé a jugar que se se vio millones de manqueadas y si aprendí algo en el pvp fue porque él me ayudó de una manera buena a mejorar o sea siempre me agarró y me alentó también se ha enojado hemos tenido sus enojos porque bueno yo la he manqueado otro tema pero nada siempre estuvo estuvo ahí y quien tenía un montón de sets ahora no sé cómo está armado pero la verdad que con el okra lo maneja muy bien así que bueno de acá el sobal da escudos tira la máscara el escudo del del sobal más el pri escudo la verdad que es una cosa bastante bastante rota que quiero decirles que estaba un poquito ausente pues estoy ausente porque no me dan los tiempos para grabar simplemente eso pero bueno les traigo lo que sería este contenido voy a tratar de organizarme para dar el canal se viene lo que sería la serie de los cuatro jinetes del apocalipsis miseria guerra servidumbre y el otro es corrupción y vamos a ver si podemos sacar el logro de los cuatro juntos obviamente que yo tengo nada más en y es ram bien armados no tengo el team armado así que bueno voy a ir con team de un amigo iremos de 6 pero ya le ha agarrado la mano lo que sería tanto a miseria y a guerra la idea justamente sacar recursos para poder necesito recursos de esa zona y después ir armando a mis personajes a calen y vemos que da a p anda pm pega rás la verdad que también juega bastante bien le mando un saludo grande así que bueno acá se está pegó una una zarparitas xd pero se quedó un poco expuesto la hemos jugado bastante bien porque la aposta es que este tuvimos suerte de aguantar hasta el final con con rizzi que la jugó la jugó muy bien lo que pega ese uginac amigo está muy es un pedazo de nazi está muy god no puede sacar lo que sacó o sea lo dejó servidito en bandeja lo pega bastante bien el uginac la verdad no sé qué se tiene si hay alguien que sabe más o menos de eso me avisa acá bueno tratan de matar a ras se les da lo que sería un poquito de fe y no lo mató le dio escudo decidió proteger a su a su sur karak y bueno acá el perco se mueve viene a jugar el sad y que ahí tenía la verdad las tenía para dejar bastante jodidos ya que el sad y fue lo que más nos molestó durante la la partida porque si bien el mapa de ellos era como que medio angosto y no teníamos a veces ángulo de visión y rizzi estaba bastante atrás el sad y constantemente con él con el árbol con la super poderosa nos infectaba nos sacaba pm si yo con mi set apestoso de de mil esquivas apm olvídate me quedaba 0 p este pero si eso eso nos jodía bastante igual mantuvimos la calma supimos cómo cómo aprovechar el tema de la distancia así que nada bueno acá yo no podía hacer más nada más que darle darle escudo a ras y darle potencia y nosotros habíamos decidido ya saber qué qué hacíamos con el focus porque también eso era como que en un momento se nos tilda se nos tildaba el tema del focus era primero era focus gato después bueno el eni curó full este alza y el okra lo había dejado bastante tocado también después el eni curó full entonces bueno a medida de que se nos iban acercando ahí dijimos listo ya fue vamos por vamos a tratar de ver qué qué onda con él con el gato seguir pegándole porque el sobal tenía un montón de escudos así que nada este ya irás empieza a hacer la jugada tira un todo nada bastante ok no sé con qué se iba la verdad que no sé porque yo no 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 conozco bien lo que cómo van los hechizos de los demás personajes pero bueno acá este él el gato le pega mucho lo que sería al aluji se va para atrás se pone a salvo y a carriz y bueno ya tenía lo que sería el boss d de las tiránicas empieza a pegar pega bastante bien con todo lo que sería con empuje y nada acá la bestialidad en persona amigo es un papuche es un papuche y acá dijimos listo vamos por 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 eni a ver qué onda así que lo fue trayendo para que tratemos de hacerle focus ya que con eni con sadi se nos iba un poco como que a dificultar ya nosotros teníamos lo que sería tenemos buen daño y teníamos eliminado lo que sería panda y también habíamos eliminado al sobal o sea que bueno ya nos quedaba el sadi que rompía mucho las pelotas pero bueno sin el eni ya iba a ser lleva a ser otra cosa acá bueno me dicen que trate de matar al conejito de el eni y no ver si no si podía bostear a los chicos para para dar darles pm más que nada porque pasa lo siguiente el sadi nos nos drenaba a más no poder acá le intento quitar puntos de acción a lo que sería al hace el anillo que le quite uno nada más y valió valió monda porque nada no tengo set de retiras me voy a voy a ver qué puedo hacer con eso porque son muchos sets para ppl tendría que hacer un set esquiva esquiva de pm y otros esquiva de pp con int tengo que tengo que ver eso así que después le voy a le voy a decir a wrestler si me puede ayudar o insane un saludo a los chicos así que nada estamos con una fusión en el gremio que estoy muy contentos hemos funcionado ya tres gremios y litersteed que es el gremio de de irón después está con el gremio de bueno espectral obviamente y después está relicario de solari y que se unió a la alianza alianza está creciendo mucho la verdad que estamos muy bien esto y yo estoy demasiado a gusto con los líderes con todo ya muchos me conocen cómo es el tema de lo que yo me interpreto por un por una alianza más allá de todo lo que implica esa alianza el tema de la normativa del ataque de la defensa y de la guerra si no la pasas bien para mí es valer verga o sea me prefiero quedarme sin alianza ya tuve tuve sus respectivas peleas con fight y bueno mis diferencias con los líderes de data salvo con pancho que es el que más o menos me cae bien porque mucho no ha podido charlar pero bueno después del torneo de pvp que se hizo y un ataque de percos en el cual le ganamos que está ahí en la descripción que el man jugó bastante bien he podido charlar un poquito después los demás hay muchos de los cuales ya los conocemos del name cop que hay vídeos también de la me copina efe cita así que nada acá bueno intento curar con selectiva le trato de curar a ras porque era el que siempre lo estaban lo estaban focuseando bueno doy daño a riso y acá ya es como que teníamos a ver control de mapa no teníamos acá es cuando se hizo bastante larga la pelea porque ven que el sadie está atrás ahí escondido a lo cagón al modo de jugar a los sadie a a lo que diría starks a lo tóxico este y la apuesta la apuesta es que no nos jodía muchísimo nos tocaba mucho los huevos porque mira con la distancia que tiene el alcance que maneja y ponía lo que sería nosotros nos infectaba nos quitaba pm y todo y era como que loco dale no no tenemos forma de acercarnos ni por más de que yo boste que de dos pm es el chabón retiraba a full así que bueno la cagada de encima que no se podía no se podían deshechizar y capaz que si yo por ejemplo con la palabra que deshechiza también les acaba tanto voz como daño todo así que bueno chicos les voy a dejar el vídeo con un poquito de musiquita espero que les haya gustado el contenido voy a tener vídeo hoy a la noche y seguramente haga una presentación de lenny también para mañana así que nada chicos les dejo las redes ahí en el canal ahí ven que risa ya se empieza como que a bostear a prepararse estén muy atentos a lo que a la pelea quédense porque la verdad fue un lindo final así que nada espero que les haya gustado el vídeo gracias por el apoyo como siempre digo max weight fuera adiós y All I need is ten more minutes, ten more minutes with you Let me give it a one last shot, will I ever get through to you? How am I wasting my time, should I leave for the night, it's unclear at the moment Can you give me the sign, I'm here trying and trying, I need ten more minutes with you So let me know if you gave up hope, do I leave you alone or I leave you alone So let me know if you gave up hope by now So let me know if you gave up hope, do I leave you alone or I leave you alone So let me know if you gave up hope, I need ten more minutes, ten more minutes with you Ten more minutes, ten more minutes with you I need ten more minutes, ten more minutes with you Yeah, I just wanna go back home, can't do this anymore I can't get through the use of what the fuck am I fighting for Were all those rumors true, or were you trying to get a rise out of me A rise out of me Oh, I don't wanna make it all about me again And I don't even know how the things you said So let me know if you gave up hope Do I leave you alone, or I leave you alone So let me know if you gave up hope by now So let me know if you gave up hope Do I leave you alone, or I leave you alone So let me know if you gave up hope I need ten more minutes, ten more minutes with you Ten more minutes, ten more minutes Ten more minutes, ten more minutes with you I need ten more minutes, ten more minutes with you I miss the family I used to have I feel like everything's so different now Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out I miss the days, I wasn't afraid Now I always have my guard up Hands on my face, I learn to cope with the pain I know that people think I'm trying to get attention But in reality, I'm trying to send a message I know there's kids out there that are going through the same thing And if you're one of them, I hope to help your suffering Just know it will get better and these feelings do not stay the same No, they don't stay the same I don't wanna make you feel bad But you kinda ruined my life You hurt me and ruined my life And I don't wanna make you feel bad But you kinda ruined my life You hurt me and ruined my life You hurt me and ruined my life I lost a couple friends on my way up I took a couple L's, but that's just normal talk I bopped a couple pills, but they don't do much And now I take Prozac in the morning with some other stuff But why did I get into this? I feel like this is all a dream But when I wake up, look around This isn't even make-believe So I sit in the corner thinking back to all the memories I grew up with these fake beliefs By the time I find a remedy I don't wanna make you feel bad But you kinda ruined my life You hurt me and ruined my life And I don't wanna make you feel bad But you kinda ruined my life You hurt me and ruined my life You hurt me and ruined my life You hurt me and ruined my life You hurt me, oh you hurt me You hurt me and ruined my life 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 What else, guys? We made the fusion and we got a An okra and a barbie You hurt me Eh, chale, ni que estuviera tan carita Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Mmm, qué suerte Adiós W